Ya sacó acá una, este, Pepe, pues se me hace que la sembró, miren que limpiecita salió Es una de, está muy amarilla Cuéntanos, mira Cuéntanos, mira Vamos a ver si podemos iniciar otra aventura más, oye, de nuevo estamos acá con Pepe y Pepillo, el Junior Fíjense que venimos a esta zona que era parte de lo que era Buenavista Antigua, ¿verdad? El Corral de Piedra El Corral de Piedra, cerca de Buenavista, Michoacán Toda esta zona era zona de viviendas Y por ahí, este, Pepe ya ha encontrado algunas piezas, este, monedas porfirianas Monogramas, algunas piezas de plata Este, aquí encontraste el anillo de oro también Entonces, todavía es un lugar prometedor Ya saben que donde pasa uno, y vuelve a pasar, siguen saliendo piezas Entonces, si nos deja la lluvia, que está lloviznando poco Vamos a darle a ver si nos deja pasar Tan increíble como que, aquí en este lugar Ahora, con la lluvia pasada había una cadena de plata Y una esclava, ¿verdad? Una esclava de plata Y la cadena, ¿dónde la encontraste? A las dos estaban juntas ¿Sí? Imagínense Se ve prometedor a ver si dejó algo Pepe, porque pues ya saben Vamos a ver qué tal lo da Vamos a ver qué tal lo da Deja seguir, salir allá a detectar Ya sacamos el simple, es que ese no le pasa nada Pero miren lo que, un descubrimiento que se hizo por casualidad de este lugar Miren, una tumba de tiro Esa es una placa de tepetate, ¿verdad? Sí, algo así Más o menos así A ver, cuéntanos Pepe, ¿cómo diste con ella? Vamos a ver una iguana Una iguana hizo un pozo para poner su huevera Y al tiempo de que ya lo hacía para ver si estaba la iguanita ahí Mire como un bordo de cemento Y ya la destapé y empezó a dar círculo, a dar forma Ya la descubrí, pues se mira un hoyo en medio Y ahí pues hay una tumba de algo Nomás que como se advierte Ya por la flojera ya no la hemos seguido Pero en cualquier rato la vamos a dar a ver qué hallamos Miren Estamos hablando de que estamos como a... Perdón, ¿100 metros de la carretera? Miren, 100 metros de la carretera y lo que se encuentra aquí Está interesante Vamos a ver qué después que saque a este hombre con calma Que nos muestra ahí ese hallazgo Y ahorita pues a ver si nos deja algo la lluvia Ya salió la primera Ahí le andamos dando vuelta a estas cosas Ah, está grandona Es una de... Está muy amarilla Una de mil pesos Ya no la llevamos, ahora ya nada más la veíamos amarilla Nada más la veíamos amarilla Y traje guantes Me va a volver a regañar mi mujer Ya 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 Ahí va la primera Ya sacó acá una este Pepe Pues se me hace que la sembró Miren qué limpiecito salió Un grato Con una de plata, ¿verdad? Una carolos Una carranza de 100 pesos Bonitas monedillas Estas, ¿cuándo se acababan? No Ahorita hasta las de apeso en 2, 3 años ya Pura basura y queda de fierro Traigo una que me lleve de apeso Pero está picada de viejita Miren, ya Pepe ya va arrasando Yo pasé por aquí Y no saqué nada de, miren todo lo que sacó La pura pasada ¿Verdad? Una Aquí está una Este es franquillazgo del chamaco Del peruco se la encontró Acá Miren Salió este Que es como Un dije Un broche Sí, es un broche Sí, es un broche Debo haber estado bonito Y acá Acá ya sacó La chapa del cofre O de la puerta O del cajón Ya nada más nos falta encontrarlo lleno Aunque sea de basura Pero encontrarlo No hombre En un ratito ya me dio la vuelta Sabrosa Con el 9 funciones Tienes más Ya me voy Miren ya se está llegando la tarde Quizás este Ya nada más alcancemos a darle poquito Pero Ya se está nublando esto Este Pepe anda imparable Miren Miren el dije que se acaba de encontrar Ya se le cayó aquí la Donde iba colgado O que o será de No, sí Probablemente traía Oye Pepe Pero será de Los de las puertas De los cajones Algo así parece Pero era aquí tenía como para colgarlo Puede ser Algún adorno De las mujeres Cuando llegan aquí En sus tiempos De los ochentos Y por acá dejó ¿Dónde está la moneda? De acá ¿Dónde estaba el hogar? Bien Y una moneda más Hombre A ver ahí te va Pepe Luego se le Como que se van para mi bolsa Está fácil Está fácil este amigo Miren Es una No porque me dice cosas Mi mujer va a andar payando monedas 500 pesos De este En un ratito Les digo Les digo A eso querías venir Y ver a que te dieran tu arrastrada No tan fácil Ya lo había pasado No saqué Ni una sola moneda Y acá este amigo Ya sacó otras dos Miren Otra de 100 pesos Y otra de 50 centavos Aquí el Frankie Ya lleva como 6 Que diga Pepe Lleva como 6 monedas Aquí en esta Aquí está Mira ¿Cómo te dijo el Frankie? Intentas a alejar un poquito Otra Les digo pues que Frankie Va a andar recio Que diga Pepe Ando recio Bueno Vamos a mostrarles lo que salió Porque ya se hizo tarde Y así Esperamos un poquito más Ya no vamos a poder mostrárselos Según cuentan Mira Ahora si se surtió En donde vende el palquillo De puras de 100 Para pantallar Mira nomás Nada más en esa escrita ahí Y yo no saqué Ninguna Apureció Ya Le di esa arrastrada Con el simplex Miren vamos a empezar Con lo de ellos Para que no pantallarlo Para que luego no digan Esto es lo que sacó Junio Miren Toda obsidiana Miren este hueso labrado Probablemente punta De una flecha O algo por el estilo Miren Y esto miren Fosilizado Miren las piezas Bueno eso lo sacó él Creo que hasta él sacó Más que yo Pepe Pues ya ni que Aquí el franqui sacó Una Dos Cuatro Cinco Seis Ocho monedas Un tajo Acá el cajón Este Y miren Nada más para que se den un quemón El simplex lo que hace acá En las tierras de Pepe No más Una moneda Contra todos los que sacó Miren todas las monedas Las sacó aquí Ahorita nos vamos a poner a taparlos Eso espero Bueno Pues nos despedimos Pepe Junior Pepe Un saludo Y no dejen de ver el canalazo Que tiene mi amigazo Para que no dejen de verlo aquí Seguido Para que no dejen de verlo aquí seguido Me lo voy a traer para acá Para darle una arrastrada No te creas Está bien Frankie Te creemos Buenas tardes Bueno Pues Si les gustó el video Los invito a que se suscriban al canal Y por ahí Este les mostramos Que tal quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!